bueno mi gente aquí les traigo un nuevo truco esta vez es de gta 5 online y esta vez les traigo este truco con uno de mis suscriptores que me apoya de beatberger va no está fácil y él fue el que consiguió el bugatti este truco consiste en duplicar los vehículos de lujo los metemos al garaje y los vendemos yo les recomiendo que busquen el bugatti que es el más dinero que están pero si ustedes quieren buscar un ferrari o buscar cualquiera porque no encuentran el bugatti lo pueden hacer pero yo les recomiendo que busquen el bugatti ok este ya le di la gracia a beatberger por conseguirme el bugatti mira que estábamos los dos buscándolo uno en una sala y el otro en la sala buscando y buscando y buscando a ver si lo encontrábamos y gracias a beatberger fue que él lo consiguió pero nada ok lo que tenemos que hacer es ir a la casa vamos a la casa vamos a la casa cuando vayamos a la casa lo que tenemos que hacer es duplicar el carro el vehículo que ustedes quieran como lo vamos a duplicar aquí yo estaba hablando con uno de mis suscriptores como pueden ver con vos o me 12 2 11 este pero nada ok gente como lo vamos a duplicar sencillo lo que tenemos que hacer es buscar una de las misiones de estas que nos da este el este el martín simón cualquiera de ellas si no tienen ninguna de esas misiones lo que tienen que hacer es llamarlo para que se la den ok aquí lo que tenemos que hacer es abrir el teléfono abrir el teléfono abrir el teléfono abrir teléfono no mentira 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 disculpen disculpen lo que tenemos que hacer es tienen que estar viendo el vehículo que quieren duplicar para que cuando usted llamen a la misión ellos sepan que del último vehículo que tú te bajaste puede ser como pueden ver aquí me estoy bajando y busca una de las misiones esta vez yo la conseguí de martín tenía una de ellas y llamé pero cometí un error que cuál fue el error que cuando me conecté perdón que cuando entré a la misión salir rápido y si salen rápido no les va a salir como pueden ver aquí yo busque 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 a ver si se duplicaba el carro busque 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 y no estaba cuando vayan a duplicar el carro lo que tienen que hacer el truco tiene que hacerlo con un amigo como yo lo estoy haciendo con mis becker este cuando cuando vayan a duplicar el carro su amigo tiene que llevarse el carro lejos para que le aparezca otro duplicado como pueden ver no me salió lo que tienen que hacerle que se montan otra vez se montan otra vez ese mi teléfono sonando se montan otra vez se bajan yo les recomiendo que no se muevan y llamen otra vez a la misión entra a la misión cuando entren a la misión tienen que darle a donde tenemos que darle tenemos que darle a confirmar pero de confirmar configuración y cuando entremos aquí lo que tienen que hacer es salir una vez que salgan no se muevan hasta que consiguen el carro de envuelta de miren 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 sigan mirando 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 y como pueden ver ahí se duplicó ok una vez se duplique lo que tenemos que hacer es decirle al amigo de nosotros el que esté ayudándolo a ustedes que venga y les traiga el carro este yo lo parqué pero su amigo tiene que montarse en el carro que acaban de duplicar y volver a hacer el truco como pueden ver ya yo me bajé me perdí un poquito aquí pero 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 pues estoy ven tenemos el amigo de ustedes que se lleven en el carro esperen que se lo lleven llaman a la misión le dan a que le tenemos qué tal mi teléfono está sonando ok configurar configuración una vez estamos aquí le damos al cerito al cerito y como pueden ver pueden seguir en la cámara gira la cámara gira la cámara hasta que el carro le aparezca otra vez este con el carro la parezca como les dije su amigo tiene que montarse en el carro que duplicaron se lo llevan y vuelven a hacer el truco muy pero que muy pero que muy sencillo ok aquí como pueden ver la edición del carro aquí yo corté el vídeo pero como pueden ver y lo duplique otra vez y aquí tengo otro a ver cuánto a del duplique de haber de haber de haber la vela y uno hay uno dos tres cuatro cinco y seis con el mío como pueden pueden duplicar todos los que ustedes quieran no importa ok ahora el siguiente paso que tienen que hacer es llamar al tanque llamar al tanque llamar al tanque llaman a donde queremos que llamarlo y llamamos a pegasus cuando llamen a pegasus lo que tienen que hacer es buscar el tanque rino aquí lo pedí voy a cortar el vídeo para que no se haga tan largo porque si no dura 30 minutos ok aquí traje el tanque lo que tenemos que hacer es llamar tenemos que comprar el carro que se llama y si ese es el mini cooper y el tanque lo parqueamos frente del estacionamiento tienen que como les digo tienen que comprar el y si así se llama el mini cooper todo el mundo sabe cuál es el mini cooper aquí se los voy a enseñar cuando entre el garaje tienen que comprar el mini cooper porque el mini cooper porque como el carro chiquito explota fácil en el tanque tienen que posicionar el tanque frente al apartamento para que cuando el carro salga explote el carro pero tú no puedes morir el que está dentro del carro no puede morir como pueden ver aquí posicione el tanque pero lo posicione mar lo posicione mal y morir no podemos morir repito si mueren no le sale el truco ok pero no se deben de preocupar si van a perder el vehículo porque porque el juego se bugea y el vehículo no lo pierden como pueden ver aquí está el vehículo lo que tienen que hacer es coger el vehículo y tienen que estacionar el tanque mejor para que para que no muera porque les repito si mueren no le sale el truco hoy aquí lo que hago es que pues me montó en el tanque papá pan 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 me montó en el tanque está tan 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 lo parqueamos mejor lo parqueamos mejor lo parqueamos mejor hoy como lo vamos a parquear pues lo pone enfrente a la puerta yo lo que hago es que lo pongo frente a la puerta está tratando y el cañón lo pongo que mire para el letrero que esté ahí 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 con el letrero como pueden ver ahí está más o menos con el letrero y está el tanque en el mismo medio del garaje que tenemos que hacer ahora cogemos el vehículo cogemos el vehículo y lo metemos para el garaje y a beat berger se le ocurrió una gran idea que yo se lo juro que ni por mi mente pasó eso cuál fue la idea beat berger me escribió por mensaje y me dijo que activa modo pasivo antes de entrar y no mueres la verdad que a mí ni por la cabeza me pasó pero tengo suscriptores inteligentes que para eso lo tengo para que me ayuden y para compartir con ellos ok ya activamos el modo pasivo ahora cuando salgo del garaje miren lo que sucede ok estamos saliendo del garaje estamos saliendo del garaje repito repito estamos saliendo del garaje ok una vez salimos del garaje cuando llegamos con el tanque no morimos y como pueden ver abajo a la mano izquierda nos sale el mapa y como pueden ver tú no moriste que quiere decir que no funcionó pero escuchen bien presten atención para que no les ocurra un problema que a mí me ocurrió hoy lo que tienen que hacer es que su amigo mueva el tanque para que para cuando tú te monte dentro de un a del no explote como explotó el mini cooper ok pero cuando él mueva el tanque asegúrese de que uno de sus amigos se monte en uno de los a del para que no se desaparezcan como a mí me pasó aquí dice que él movió el tanque está bien y como lo movió me monté y cuando me monté todos los a del se desaparecieron porque porque mi amigo estaba dentro del tanque y yo estaba haciendo el truco o sea los carros se desaparecieron por completo como pueden ver aquí todavía están y se ven los ve pero cuando metí el carro al garaje él estaba montado en el tanque yo metiendo el carro el garaje y los carros se desaparecieron y la verdad la verdad que pues no nos llevamos yo pensaba llenar el garaje de todos los altos pero no pudimos por ese simple error pero nada lo que tiene que hacer es que cuando él mueva el tanque no se montan en el carro hasta que su amigo se monta en el carro porque si se desaparezcan los demás por lo menos que de uno para que puedan seguir haciendo el truco este pero nada pues como pueden ver no hay ni un habían seis ahora no hay ninguno la verdad que pues está grave pero para que no le suceda eso pues tienen que hacer como ya les dije que uno que su amigo se monte entre un lado pues si se desaparecen cinco que quede uno o sea el de tu amigo que se quede ahí hoy pero nada lo que vamos a hacer ahora es vender el haber lo vendemos lo vendemos no vendemos y dónde está donde está donde está la de no buscar edad vamos a buscar el haber para venderlo para que vean cuánto dinero nos dan así lo que ustedes tienen que hacer es llenar el garaje de los mini cooper hacen los duplicando a de llena en el garaje de adel los venden y así sucesivamente cuando vienen a ver si venden 10 adelante mira por cada del te dan te dan te dan te dan te voy a decir cuando te vamos a sacar la calculadora rapidito aquí en vivo y a todo color ok la calculadora mira aquí ok cada vez que tú vende un adel si lo llevas sin chocar y ese haber no tiene absolutamente nada ese acá es yo yo lo cogí de la carretera no le metió aaron no le metí absolutamente nada ustedes lo vieron yo lo único que hice fue duplicarlo para tener más hoy pero cuando tú vende el adel te dan nada más y nada menos que 600 este 600 mil dólares ok si lo duplicamos por 10 es un total de 6 millones o sea si ustedes venden el adel o perdón si ustedes llenan el garaje de adel y lo venden van a ser millonarios de una o sea yo para mí que este es el mejor truco que hay es un poquito complicado porque porque pues rostar nos parten los trucos y nos lo hace un poquito más difícil pero pero siempre está el truquero y conseguimos un truco para que ustedes tengan dinero hoy este nada vamos aquí le damos a vender para que vean cuánto nos dan por él y nos dan 600 mil dólares como te dije si lo multiplicamos por 10 si lo multiplicamos por 10 nos dan 6 millones o sea que son buenísimos para nada este le doy las gracias a vive que es por ayudarme si les gusta el vídeo por favor dele like comenten suscríbense en y nos vemos hasta la próxima